Te comento, y en canales internos hemos conversado contigo. ETP está desde muy temprano, ETP Huacho está desde muy temprano. Ya los empresarios, ya que las autoridades no se suman, los empresarios sí se están sumando. Te comento, ya se han comunicado con la producción de ETP Huacho donde un empresario se compromete a darte las maquinarias pesadas para que se pueda derrumbar todo el comedor popular. Es lo primero. Y lo segundo, es también que un empresario se compromete también a colocarte todo el techo del comedor, Rocío. Esta es la buena noticia que te quería dar. Muchísimas gracias a la persona, de verdad. Es una noticia muy, muy, muy impactante. Me sorprende porque como le comento, recibo mensajes de que no nos pueden ayudar, de que no nos pueden solucionar nuestro tema, de que la municipalidad de Huamay no puede hacer un comedor. Yo no le estoy pidiendo que me construya un comedor. Le estoy pidiendo que me ayude a hacer una limpieza. Y de verdad esperaba que me apoye, porque la municipalidad tiene la disposición, el cargo de las maquinarias, pero no lo han hecho. Y agradezco a la empresa privada, a esa persona que está en esa empresa. Agradezco de todo corazón y que Dios me lo bendiga. Porque esto, créanme que no lo voy a olvidar. Me gustaría más bien conocerlo en persona y para que conversemos. Dirígete a él, él te está escuchando en estos momentos a este empresario que dice la noticia de último minuto, Rosana. Miren, cómo los empresarios se suman a esta causa. Empresarios que dicen, ¿sabes qué? Se comunican con la producción, se comunican con la gerencia, dicen, ¿sabes qué? Soy el empresario tal, me comprometo a llevar maquinarias pesadas, polquetes, a derrumbar todo el comedor. Porque se sabe ya, Rosana, que este comedor está inevitable. Ya está inevitable. Y es más, me sumo y yo le voy a colocar todo el techo con palos, con estera. Que esta es la buena noticia. Muchísimas gracias. Te estoy escuchando la empresa. Me dirijo a la persona que tiene ese noble corazón de apoyarnos. Y de verdad, a nombre de mi persona, que soy la presidenta Rocío Liberato, y a nombre de toda mi junta directiva y a nombre de todos los socios, quedamos eternamente agradecidos. Y me gustaría conocerle, invitarle a usted para que se acerque a nuestro comedor y hacer un compartir. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. No esperaba menos la ayuda. Gracias a ustedes, joven Erick. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a ustedes que han llegado al primer llamado que le hemos hecho. Y recibimos el apoyo también ahorita, ¿no? Más allá de nuestras autoridades que nos han dejado de lado. ¿Qué más se requiere, señora Rocío Liberato? Ya tenemos la maquinaria para que le derruban, ya tenemos el techo. ¿Qué más se requiere? Me imagino que usted sabe más o menos qué es lo que se necesita. Claro, no, como le comento, necesitamos para poder circular nuestro local. Adobes, ladrillo. Adobes, ladrillo. En cuanto al adobe. Cemento. Lo que vamos a hacer es en el adobe, de acá va a pasar un tiempo y se va a deteriorar nuevamente. Claro. Entonces yo... Sería mejor ladrillo. Ladrillo. Yo voy a... Hago el llamado también, ¿no? De que hay personitas que quizás ahora vamos a hacer actividades. Este domingo vamos a hacer actividades que nos colaboren para poder comprar nuestros cementos. De nada nos va a servir hacerle de adobe porque de nuevo por el salitre se pica rapidito. Acá es un lugar muy cerca a la playa y se deteriora rapidito el cemento. Entonces nosotros, el adobe, nosotros vamos a poner la batería noble para poderlo hacer una chicoteada por atrás porque tenemos... Personitas que quieran trabajar, se les va a dar su comida acá con las manos. Ellos trabajan y nosotros cocinamos para darle su menú. Acá vamos a cocinar. Ellos nos apoyan y nosotros les apoyamos con comida. Ahora, ¿cuántos empresarios tienen ferretería? Si se unen todas las ferreterías, a ver dónde dan dos bolsas de cemento cada uno, cada tienda, tres bolsas de cemento cada tienda, un medio millar cada ferretería. ¡Uy! ¿Cuántas cosas se puede hacer cuando se juntan todas las personas, todos los empresarios? Y hemos hecho ya, siempre lo voy a decir y nunca me voy a olvidar porque con esto voy a morir y nunca me voy a olvidar. Cuando nos hemos juntado de sol en sol, mira, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho nuestra propia planta de oxígeno. Y de sol en sol. Miren, y es en un momento difícil lo hemos hecho. Claro, por eso como en un tiempo de pandemia, sí, se han hecho muchas cosas. Por eso ahora también es un momento, ¿no?, que estamos pasando por muchas cosas. Pasamos, la economía ahorita está fatal, pero yo les pido de todo corazón que nos apoyen. Como yo tengo un solo lema, ayúdanos a ayudar, porque de eso se trata las cosas. Ahora, la pregunta del millón. Ahorita están cerrando, ¿ya? Están cerrando, ya lo van a cerrar, lo van a circular, nadie va a ingresar. Te pregunto, tú como la presidenta que se elegí el día domingo, ahora, ¿dónde van a cocinar? ¿Dónde van a servir? Porque tú no le puedes decir, pues, a las 30 familias, ¿sabes qué? Hoy día no comes, ni mañana tampoco. O sea, a eso voy. O sea, ¿dónde has pensado más o menos? No sé si puede colocar unas carpas aquí en la parte exterior. No sé. Sí, justamente yo, como le comento, el local es acá. Yo no puedo llevarme el comedor a mi casa, porque mi casa no es el comedor. Mi local es esto y voy a trabajar acá en mi local. Esto es mi local. Yo soy socia muy antigua y yo tengo la mente bien clara que mi local es mi local y se va a respetar. Si yo tengo un cargo, acá afuera lo voy a cocinar. No me interesa. Voy a cocinar acá afuera porque esto es mi local. Esto es acá donde yo represento. He sido elegida acá y acá voy a estar hasta el final. No puedo irme a otro lugar. No puedo, porque mi casa no es el comedor. Mi casa no es el local que me han dado para el comedor. Esto es mi local y acá afuera voy a estar. Y no me voy a retirar a otro lugar. Esto es mi local. Acá pondré mi carpa, si es posible, con estera, pero acá voy a cocinar para mis socios. Bueno, yo le agradezco públicamente a este empresario que se comunicó con la producción, con la gerencia. Y te agradezco, Rocío, a ver si hacen las coordinaciones. También ha llegado la representante de Indesi. Buenos días. Estamos en vivo a través de Radio Huracán y en vivo también a través de TPH. Guacho, se está llegando ya y está circulando lo que se viene observando aquí en el comedor por poner el pasivo. Sí, 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 señora. A eso hemos venido, ¿no? Al enterarnos que se ha caído, pues sí estamos... ¿Cuál es la ayuda por parte de las autoridades para este comedor? Bueno, la ayuda que ahora, digamos, por el local, esto es infraestructura, ¿no? En la cual en realidad las municipalidades, pues, no te pueden construir un local, ¿no? Comunal. Entonces, lo único que yo ahora en este momento le puedo decir es que se les puede ayudar para derruirlo de una vez, dejarlo limpio, ¿no? Y en realidad, de repente, si ellas tengan que solicitar a la alcaldesa, de repente que los apoyen, ¿no? Te comento, licenciada. Nosotros estamos aquí desde las cinco y media de la mañana. Y a través de ETP se ha sacado esta noticia. Y hay empresarios que se están sumando, se están comunicando con la producción. Y la primera noticia que también le voy a dar a usted, que ya le he dado a la presidenta, y me imagino que todos los que habitan aquí en Guamay, en el campo, Campo Alegre, y que son 30 familias las que se benefician, es esta noticia positiva. Que hay un empresario que se ha comunicado y ha dicho que ya se compromete a poner las maquinarias, a derrumbar todo esto. Es más, el empresario de buen corazón ha dicho ya, voy a poner el techo. También va a poner el techo. Entonces, ya vamos comenzando por el pie derecho, como se dice, ¿no, criadamente? Lo importante es eso. Yo siempre digo, cuando comunicamos, cuando vemos, muchas gracias también por eso, por haber informado y haber pedido seguramente la ayuda a todas las personas que en realidad de buen corazón lo pueden hacer. Yo felicito también a ese señor y le agradezco que verdaderamente pueda apoyar a la gente más humilde que existe en este distrito. Como municipalidad también yo decía, ¿no? Lo que podemos hacer es derruirlo, ¿no? Y prácticamente dejarlo pues limpio para que se puedan las otras instituciones. La municipalidad, como le digo, no es la que construye los locales comunales. Es otra institución la que en realidad está encargada de eso. Lo que sí, a través de la municipalidad, sí vienen los alimentos. Muchas gracias. Bueno, hemos conversado con la representante de INDES y de Rosana. Ya se ha circulado todo lo que es el ingreso a lo que es este comedor popular, el Pacífico, en el distrito de Buename, que está ubicado al frontis de lo que es el puesto de salud, la posta de salud de Campolera, al frontis, al frente. Está ubicado este programa de complementación alimentaria, que es el comedor popular El Pacífico. Ya han llegado algunas autoridades. Yo tengo una duda, ¿no? Sí, te copio, Rosana. No hubiéramos dado las gracias por nada, ¿no? Porque ya el empresario ya se comprometió con lo que ha dicho la municipalidad. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. INDES y o el área de defensa civil de la municipalidad, o sea, recién cuando ya se cayó la pared y el techo, ahí recién llega para poder cerrar. Pero, o sea, ellos no se encargan de ver también los locales comunales, que otros comedores populares en el distrito de Guaymai, nada más. Se encuentran en las mismas condiciones. O sea, no es su función. ¿Ven eso cuál es la función de defensa civil, entonces? Me pregunto, ¿no? Porque esto pudo haberse evitado. Si es que hubiera llegado defensa civil en su momento y hubiera dicho, ¿saben qué, señores? Este lugar es inhabitable. No esperar a que pase la desgracia y recién, a raíz de eso, cercarlo como están haciendo ahorita, ¿no? De verdad que pésimo lo que ha hecho. ¿Y cuántas veces hemos visitado, Rosana? ¿Y cuántos locales hemos visitado? Cuando llega defensa civil, ¿qué es lo que hace? ¿Qué está grabado? Y toma la foto cuando ya está, cuando ya pasó. Pero no se supone que defensa civil es prevención. Para eso es su función, ¿no? Defensa civil está para prevenir, no para poner la malla. Cuando ya pasó y decirle, bueno, ahora que ya se cayó la pared y el techo, ahora vamos a conseguir las maquinarias para derrumbarlo. O sea, gracias por nada, porque eso ya se había conseguido. Ahora, ni siquiera, ahora, ni siquiera, defensa civil ni siquiera ha colocado las mallas. Quienes han colocado las mallas han sido los efectivos de serenado. Ya ves. Del distrito de Igualmay. De verdad que... Ellos han colocado estas vallas, mallas, no sé, pero ya lo cerraron, ya lo circularon. Bueno, la situación no termina aquí, este, Rosana. Ya está bien, ya se ha cerrado, pero ya. Y después que... O sea, los comensales, los que se alimentan de este comedor... ¿Dónde van a habitar espacio? ¿Dónde, no? ¿Qué van a hacer? O sea, acá, acá ya debería haber colocado, aunque sea, unas carpas. Unas carpas. Para poder retirar... Que me imagino eso sí tendrán, ¿no? ...las cocinas que están en la parte interior. Que me imagino yo si tendrán las carpas. Ahora, no sé si tendrán carpas, como tú lo dices, ¿no? No sé. Pero ya deberían haberse colocado algunas carpas aquí en la parte exterior. Bueno, de repente, en los próximos minutos lo colocan, tras nuestro anuncio que estamos haciendo, pero hasta el momento, mira, solamente han cerrado, han circulado con estas vallas, o con estas mallas, con estos palos, y nada más. Mientras que los vecinos aquí están conversando, están dialogando, están dialogando. Ya se están organizando. Pero no se sabe qué va a pasar después. Claro. Se están organizando. Y ya se están organizando porque incluso nos decía la señora que iban a hacer una apoyada, creo, ¿no? Una apoyada, una actividad. Exacto. Van a hacer el fin de semana. Bueno, al menos hay una solución por parte de ellos. Y se le nota a la presidenta de este comedor popular que al menos tiene esas ganas, ¿no? De querer sacar adelante a toda su población. Claro, de donde sea. Imagínate, ya está todo derrumbado. Bueno, no importa. Seguimos. Y es la primera que veo. Y es la primera que veo que es bien guerrera, bien luchadora, con muchas ganas de trabajar. Mira, ella ha sido elegida el día de hoy. Así somos las mujeres, pues, se diga el día de hoy. Así guerreras, luchadoras, por más que se nos caiga el techo encima, no importa. Por ejemplo, acá debería estar también la encargada de los comedores populares. Acá también debería estar la encargada de los comedores populares. Pero tampoco está. Defensa Civil Provincial, tampoco ni su sombra. No hay nadie de la Provincial. Y no es por justificar, ojo, pero el tema está acá en que Defensa Civil de la Municipalidad Distrital tiene que hacer estos documentos, tiene que hacer elevar la solicitud. O sea, acá yo no es que defienda a la Municipalidad Provincial, pero acá el tema es la distrital. Son ellos los que tienen que hacer el llamado. Miren ustedes, estamos viendo en estos momentos imágenes, y gracias, Jairo, por avisarme. Estamos viendo imágenes de cómo ha quedado el comedor popular. Miren ustedes, ¿ah? Esto es cómo está en estos momentos por dentro. O sea, y de verdad, en cualquier momento esto se viene abajo. O sea, es cierto lo que nos decía la señora. Está todo carcomido por el salitre, ¿no? Mira, ve, todo carcomido. En cualquier momento se podía venir abajo. Y a Dios gracias, no se cayó ayer cuando estaban todos ellas haciendo la limpieza, Erick. Ahora, Rosana, el día, no sé, el jefe de Defensa Civil de la Provincial, yo no sé dónde estará. Porque ayer ha habido un simulacro de sismo de 8.8. Y el señor González no se le ha visto. No se le ha visto. No sé si estaba enterado del simulacro. No se le ha visto. O de repente, como no ha sido en horario de oficina, de repente, ¿no? Mira, esta es la parte posterior. ¿Cómo ha quedado? Erick, ahí también se ha caído. O sea, imagínate que esto hubiera pasado y no solamente hubiera afectado, no solamente hubiera afectado a las personas que estuvieran al interior, sino también a quienes pasaran por ahí a esta hora, ¿no? A Dios gracias, esto ha sido de madrugada. Mira hasta dónde ha caído, ¿ah? Mira, o sea, las personas... Sí, casi el 50% del techo se ha caído. Ahora, mira, ¿qué hubiera pasado si de repente esto hubiera ocurrido en horas de la mañana, en horas de... cuando están de repente saliendo para irse a trabajar para el colegio? Cocinando o almorzando. No, las personas que están en los alrededores, Erick, no solamente los que están adentro, porque mira, si te das cuenta, esto ha caído también hacia el exterior. Miren ustedes ahí las imágenes. Adiós, gracias. Pero bueno, vamos a ver si coordinamos con el empresario para que se coordine con tu persona para que puedan hacer de inmediato el derrumbe de todo ese local y hacerle el llamado a otros empresarios a ver si de a poco a poco, de ladrillo en ladrillo, ya no de solo en solo, como lo pedíamos para plantas de oxígeno, sino de acá de ladrillo en ladrillo y de cemento en cemento vamos a poder construir nuevamente pues este local que es el comedor popular, el Pacífico. Sí, claro, como usted dice, de ladrillo en ladrillo para poder hacer, porque como le comento, de nada no sirve hacerle de adobe, porque igualito se va a deteriorar. Como es una parte salitrosa, se va a deteriorar. Lo más importante aquí es para coordinar con el empresario para que me logra la limpieza de una vez, porque ya para dejar todo esto también limpio y poder yo también hacer mis cositas en mi hogar. Quiero, ahorita tengo otra reunión también justo para solicitar el plano a la anterior directiva y para poder hacer mis oficios para ir a solicitar y a ver si se consigue la ayuda. Pues espero, espero, todavía tengo la fe de que sí se va a llegar a tener apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por confiar en este medio. Usted se comunicó con nosotros de inmediato. Hemos llegado aquí al lugar, estamos desde muy temprano, desde las cinco y media de la mañana aquí en el lugar, Rosana, y creo que vamos avanzando de poco en poco. Vamos avanzando de poco a poco, me imagino que en los próximos minutos te van a sumar más empresarios para que puedan ayudar a este comedor donde se benefician 30 familias aquí en el sector de Campo Alebre y también hay casos sociales. 30 familias más casos sociales, Rosana, 30 familias más casos sociales que se alimentan aquí en este comedor El Pacífico. Esta es la información. Rosana Calistro desde aquí, desde el distrito de Walmay, para Radio Huracán y ETP Huacho. Con las cámaras de Claudia Sotel informó Erick Aldave. Adelante, en Estudios Centrales.